de la banda le dejó justo antes de morir, como saben ellos tuvieron una relación muy cercana y el último mensaje que Jenny envió antes de subirse a ese fatídico vuelo fue para la cocinera, Jessica Maldonado tiene más, Jessie. Así es Mari, como bien mencionas no se trata de cualquier fanático sino de la cocinera, un fan que vivió muy cerca del corazón de Jenny y a quien Jenny eligió para regalarle nada más y nada menos que uno de sus vestidos favoritos. Aquí hay un muchacho que yo quiero mucho, un fanático mío que se llama la cocinera. Minutos antes de que Jenny Rivera abordara el jet que la llevaría a su muerte la madrugada del 9 de diciembre, uno de sus últimos tweets fue dirigido a la cocinera, un fan muy especial. Le dije yo qué bendición tan grande el que hayas llenado el lugar de tus sueños. Y ella me contesta que gracias a Dios estaba bendecida. Y quién iba a pensar que minutos después se subía al avión. Hasta ahorita la siento conmigo. Parece que fue ayer y cada día me levanto y digo ya no estás tal vez físicamente, pero estás en mi corazón. Y en el corazón de la diva de la banda siempre estuvo presente la cocinera. Y para muestra, este video donde en pleno concierto Jenny le obsequia uno de sus famosos vestidos. Me tocó porque tal vez ella siempre me dijo que nunca me voy a dejar solo. Y al dejarme una cosa tan valiosa, ahora me siento la persona más millonaria del mundo. No por lo que cueste el vestido, sino por el valor sentimental que tiene. Y después de cinco años sin Jenny, para la cocinera, este mes tiene un sabor amargo. Para mí diciembre no existe. No existe, la verdad. Es un mes que me quitó lo que más amo. Y realmente llega diciembre y diciembre dice ella en una de sus canciones, diciembre me gustó para que te fueras. Ahora que estamos por conmemorar cinco años, ¿qué le dirías, Cosi? Gracias por todo lo que me dio y lo que me sigue dando. Ella es única e inolvidable. Definitivamente por siempre será inolvidable Jenny Rivera. Y ella fue precisamente la que bautizó este vestido como el Laker Dress, ya que posee los colores de su equipo favorito de básquetbol. Esa es toda mi información. Regresamos contigo, Mari. Gracias, Jessica. Qué lindo ser recordada con tanta admiración y con tanto cariño. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...